Aquí ya reanudé la grabación. Tal como les comenté, vamos a analizar el vector posición. Y este vector posición lo vamos a determinar teniendo claro dos coordenadas. Dos puntos de nuestro sistema. Entonces voy a tener un punto A. Esto me está molestando todavía. Voy a dejarlo por ahí. Puede ser que eso es como una pantallita negra que ven ustedes. Que tapa de alguna manera. Entonces voy a tener dos puntos, dos coordenadas. En este caso, en primera instancia, esta coordenada. No sé qué está pasando. De medio segundo que algo hice y se reanudó todo. Ahora sí, a ver. Aquí. Aquí. Y dejo como presentación para que se vea mejor. Entonces, los vectores posición, los vectores posición, nos van a entregar a nosotros un vector. ¿Recuerde cómo se describió un vector? Ahí, por ejemplo, este es el vector A. Que iba a tener una componente, una componente en X. Este le llamamos A sub X. Acompañado de un versor. El versor en este caso, y tongo. Como estamos hablando, que está en el plano. También lo acompaña una coordenada sub I. Y esa nos acompaña con su versor, que le da la dirección, el J-tongo. Este le da la dirección en el eje Y. El J-tongo. El J-tongo le da la dirección en el eje Y. Y el y-tongo le da la dirección en el eje X. Pero recordando, así es como describíamos nosotros un vector. Ahora vamos a describir el vector posición con una R. Con esta R. Y obviamente, si la dibujamos, yo le hago esa sombrita. ¿Ok? Ahí me estoy refiriendo a un vector posición. Si yo solamente indico esto, estoy indicando que es la magnitud de un vector posición. Entonces, muchachos. Vamos a tener un punto A en el plano, que posteriormente lo vamos a hacer en el espacio. Pero en primera instancia vamos a tener un punto A en el plano. Y este punto A tiene una serie de coordenadas. Una coordenada que indica cómo está ubicado con respecto al eje X. Y una coordenada que indica cómo está ubicado con respecto al eje Y. Estas coordenadas pueden ser negativas. Aquí, por ejemplo, si el punto A hubiese estado acá, el punto A, la coordenada X tendría que haber sido negativa. La coordenada Y debe haber sido positiva. ¿Puede que la coordenada Y sea negativa? Correcto. Si el punto está acá abajo, debajo hacia lo Y negativo, va a tener una coordenada en el eje Y negativa. Entonces, mucha atención ahí. Yo tengo un punto en el plano. Ese punto le voy a llamar, entonces, un punto A. Ahora, ese punto A tengo que ubicarlo en el plano. Y para ubicarlo en el plano, lo voy a describir, por ejemplo, de esta manera. Aquí está mi eje Y. Voy a decir que aquí hay un metro, aquí dos metros, tres metros, cuatro metros. Y en el eje Y, un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros. Entonces, así, nosotros podríamos identificar el punto A hacia abajo. Entonces, ahí digo, mira, el punto A tiene una coordenada de 2,7 metros con respecto al eje X. Y con respecto al eje Y, tiene 2,5. 2,5 en el eje Y. Y con respecto al punto B, el punto B también tiene una coordenada en el eje X. Y también tiene una coordenada en el eje Y. Y para eso, yo tendría que seguir indicando cuál es el avance acá abajo. 5, 6, 7, 8. 5, 6. Entonces, aquí yo puedo decir claramente que el punto B tiene una coordenada igual a 8, punto y coma. Cuando pongo, de alguna manera, punto y coma, yo estoy diciendo, ya terminé con indicar mi primera coordenada. Y mi segunda coordenada, que es la coordenada Y, es 6. Muchachos, acostúmbrese, acostúmbrese de utilizar punto y coma. Para separar los diferentes ejes en las coordenadas. Porque si uno hiciera, por ejemplo, el punto A, profesor. El punto A tenía la siguiente coordenada. 2,7. Y en I sería 2,5. Muchos utilizan coma para separar los decimales, otros utilizan punto. Pero, ya que ponen eso, no sé si este 2,7, ¿dónde está separando usted la coordenada? Porque si no fuera 2,7, y fuera 2, y fuera esto, sería... Bueno, después usted tiene que llevar esto, esta coordenada, a desarrollar el vector posición. Y después va a decir usted, bueno, el vector posición en X sub A es 2,2 y en I sub A es igual a 5. Oye, no, no era así, era esto. Entonces era 2, y aquí era 2,5, y el resultado te va a quedar muy diferente. Imagínese ahora esto mismo, pero en el espacio, cuando vamos a tener tres coordenadas. Entonces, utilice la separación de coordenadas con un punto y coma, y así no va a tener problemas de equivocación, como sugerencia. Muchachos, cuando usted describe una coordenada, cuando usted describe una coordenada, descríbala de esta manera. B pone dos puntitos, pone la componente X, punto y coma, la componente Y, y afuerita si quiere poner los metros. Acá, muchachos, cuando usted identifica una coordenada, usted no debe hacer esto. Por ejemplo, algunos hacen esto. Ah, era en X, en X, la coordenada era 8, y ponen 8Y, punto y coma, y en C, y en el eje Y, eran C y J. No, así no se utiliza. Esto se utiliza cuando queremos hablar de un vector. Esto es para un vector. Pero aquí estamos buscando una coordenada. Entonces, esto no lo utilice cuando estemos trabajando, ya, con coordenadas. No es necesario que indique el Y-tongo, el J-tongo, cuando hablamos de coordenada. El Y-tongo, y el J-tongo, y el K-tongo, utilícelos cuando vamos a hablar de un vector. Entonces acá, usted va a decir, en X, ah, en X está el 8, en el eje Y, están los 6. Ambos son metros, correcto, ambos son los metros. Así se describe. Entonces, recién estamos describiendo una coordenada. La coordenada A, la coordenada B. Y la coordenada A, para hacer un ejercicio más general, vamos a indicar que su coordenada, su coordenada corresponde a X sub A, que es la coordenada X del punto A, y EI sub A, que es la coordenada del eje Y del punto A. Lo mismo para B. X, E, E, I, B. Y un tema importante, usted tiene que conocer, usted tiene que conocer hacia dónde va el vector, porque no es lo mismo el vector A, B, que el vector B, A. Cambia, cambia, cambia de sentido en primer lugar. Entonces, cuando nosotros indiquemos lo siguiente, R, A, B, usted está indicando R, A, esa sombrita, es el vector posición. ¿Ya, pero el vector posición de qué? Del punto A, del vector que nace, ¿Ya? Que inicia en el punto A y llega al punto B. ¿Estamos diciendo con esto? Que aquí es el inicio del vector y ese es el final del vector. O a lo mejor alguien puede decir esta es la cola del vector y esta es la cabeza del vector. Aquí tendría el punto A como cola y el punto B como cabeza. O este es el inicio del vector, el punto A es el inicio del vector y el punto B que es el final del vector. Bueno, entonces, ¿cómo lo denotamos? Se va a denotar siempre como R con sombrita. La primera, el primer punto me va a indicar el inicio del vector posición y el segundo punto me va a indicar el final de este vector posición. ¿Ok? Ahora, ¿cómo logramos obtener un vector posición? Y aquí, para ser un poquito más fácil, para los que les cuesta de repente entender más con, entienden mejor con números más que con letras, vamos a decir que el vector B era 8 punto y coma 6 y acá abajo era 2,5 punto y coma 2 entonces, ¿cómo se va a operar esto? Primero, nosotros estamos hablando de que esta coordenada, esta coordenada vamos a transformarlo en un vector, entonces, si es un vector, necesariamente usted va a tener que encontrar y tongo, jtongo, en caso que estuviésemos en el espacio, ktongo, pero independiente, necesitamos reconocer los versores i y j en caso de que estemos en el plano y jk si estamos en el espacio, ¿no? Entonces, necesariamente lo primero que hay que pensar es que este este vector que lo vamos a obtener de unos simples puntos en el espacio, que estos puntos en el espacio tienen coordenadas en el espacio o en el plano dependiendo del ejercicio que desarrollemos, vamos a tener que entonces trabajar con esta ecuación, esta planillita más sencillo, es una simple planilla en donde usted tiene que reemplazar solamente, pero primero tenemos que entender esta ecuación, hay que entender esta ecuación y después se va a dar cuenta que el trabajo es súper mecánico para desarrollar este ejercicio súper mecánico. Ojo, a este vector nuevo que usted va a obtener, usted también podría obtener la dirección, también podría obtener la magnitud. ¿Cómo lo puede hacer? como lo hicimos las clases anteriores, elevando al cuadrado, sumando entre ellos, sacándole la raíz cuadrada, tangente a la menos uno también, de la componente y dividido por la componente x, etc. Entonces, tenemos el vector posición, y este vector posición es un vector que va desde el punto a al punto b, disculpe por ser tan repetitivo, pero hay que le quede ahí en su cabeza. ¿Y cómo se opera? Se opera prácticamente al revés del orden que usted tiene acá. Si se da cuenta, el orden es a, b. ¿Y cómo se opera? b menos a. Es b menos a. b menos a, componente por componente. ¿Ah? Entonces, va a ser el punto de llegada menos el punto de partida. Recuerde que aquí es donde llegaba o finalizaba el final y este era el inicio. Inicio. ¿Y cómo operamos? Todo al revés. Aquí está donde llega y aquí donde inicia. Acá donde llega ahí está sube y ahí donde inicia. ¿Qué vamos a tener? Primero vamos a buscar vamos a buscar la componente x de nuestro vector posición. ¿Y esa componente x esa componente x vamos a marcarla acá abajo. aquí está la componente x aquí está la componente x aquí está la componente x del otro vector aquí está la componente x del otro vector. ¿Qué vamos a hacer ahí? Decimos abro paréntesis me dice la coordenada x la coordenada x del punto del punto de llegada a donde llega nuestro vector pero con respecto al eje x aquí entonces iría un 8 correcto menos aquí siempre va a ser menos en caso de que x sub a hubiese sido negativo usted dice menos menos 4 por ejemplo ¿ya? si es positivo 4 luego me dice tal como habíamos comentado menos la coordenada x la coordenada x del punto de inicio el punto de inicio lo buscamos acá el punto de inicio era el punto a y esa coordenada es 2,5 bueno aquí bueno usted 2,5 y aquí 2,5 y acá cierra su paréntesis y lo acompaña con un intongo lo que le queda acá al interior lo que queda aquí al interior va a ser su componente x de este nuevo vector este es un vector posición que va a tener una componente en x que va a ser 8 menos 2,5 luego me dice hay que sumar hay que sumar sumamos más abro paréntesis abro paréntesis y sub b ahora ya nos cambiamos de eje estamos en el eje y en las coordenadas y primero la coordenada del punto donde llega el punto donde llega aquí es donde está llegando ahí a la coordenada ib si se recuerda esa coordenada ib uno la puede trazar para decir ah este es el punto que corresponde al eje y 6 y por lo mismo nosotros dejamos acá 6 si no recuerdo entonces estoy encontrando la componente y del punto de llegada de este vector que estamos buscando entonces aquí sería 6 menos nuevamente menos nuevamente menos nuevamente menos y como es menos si este valor fuese negativo menos 3 menos por menos más ojo ahí luego me voy a la coordenada A pero disculpen me voy a la coordenada I del punto A me voy a la coordenada I aquí tengo coordenada I pero del punto A aquí está mi punto A el punto de inicio de mi vector que en este caso menos mal que lo separe con punto y coma aquí es 2 porque pude haberme confundido si hubiese puesto coma solamente a lo mejor dije pongo esa solamente esa coma pues así cuando yo traspase estos valores acá yo a lo mejor como estoy desarrollando un certamen y estoy acelerado voy a ver 2 esto es 2 me equivoqué era 2 y acá 5 coma 2 obviamente el resultado final de tu ejercicio va a ser totalmente errado eso es lo bueno que usted lo separe con punto y coma cada coordenada y se va a dar cuenta sobre todo cuando ya veamos el ejercicio en 3D y aquí J tomo y aquí J tomo y ahora usted puede tener el resultado final en la primera etapa como voy a hacer va a ser un vector el resultado voy a usar este paréntesis paréntesis llave donde voy a decir 8 menos 2,5 sería 5,5 5,5 y tomo más 6 menos 2 4 más 4 J tomo y después usted lo acompaña acá al ladito de la unidad que fuese Newton en distancia va a depender que nos está entregando el ejercicio normalmente esto va a ser distancia esto va a ser distancia puede ser metro pueden ser pulgada pueden ser pie centímetro etc según lo que lo indique el ejercicio propiamente tal es un vector posición por ende su unidad siempre van a ser de longitud entonces eso usted lo debe tener guardadito que es esta ecuación y se va a dar cuenta que es muy sencillo ahora si nosotros decimos ah es que profesor este ejercicio ya es en el espacio bueno aquí lo único que hay que cambiar sería o más que cambiar agregar sería z pero la componente z del punto de llegada llega al punto b menos siempre es menos ahí es menos ahí es menos entonces aquí no va a ser la diferencia menos z sub a y lo acompaña con un catongo catongo ¿por qué catongo? porque catongo siempre va a estar asociado al eje z j tongo va a estar asociado al eje i y tongo va a estar asociado al eje x entonces a continuación vamos a ver un ejercicio o cómo se puede desarrollar esto en 3D ¿sí? pues esta este gif que ahora vamos a pasar al 3D en donde tenemos un cuadrado porque esto está asociado solamente al plano en donde tengo el eje x en donde tengo el eje y veo un cuadrado pero ahora si yo genero un tercer eje un tercer eje y ojo este eje usted no está referenciado puede implicarlo para acá van a ver libros que este que acabo de dibujar este eje z para acá usted lo va a ver como el eje x este lo va a ver como el eje y y ese lo va a ver como el eje z no está estipulado por lo mismo usted cuando desarrolle este ejercicio revise muy bien el dibujo porque mire aquí aquí hay un claro ejemplo tengo el eje y ahí mira acá tengo el eje z tengo el eje aquí el eje x aquí tengo el eje y ahí tengo el eje z acá tengo el eje x acá no está no hay una normativa que me diga mira todos los que se ponen de esta forma va a ser x no va a depender el libro el texto que usted estudie el ejercicio que baje el autor el profesor el profesor a lo mejor que va a tener otro profesor por ahí que cuando lo siga estudiando que va a tener una asignatura de cinemática le dice no el eje z es para acá pero es que a mí me enseñan no me interesa como le enseñaron a usted lo que tiene que tener claro que cuando desarrolle uno de estos ejercicios vea muy bien cuáles son las coordenadas que le están dando entonces con eso nosotros transformamos ese cuadradito ese cuadradito que habíamos visto al inicio acá como punto a ahora ese cuadrado ya se transforma en un cubo en un cubo en un cubo con seis caras con seis caras y aquí ya podemos decir que estamos hablando del espacio no agregamos el tiempo todavía pero ya estamos hablando de el espacio por lo mismo en este espacio se van a generar se pueden llegar a generar tres vectores diferentes para obtener este vector a para obtener ese vector a ese vector a va a ser la suma vectorial del a sub x vector entonces esto es como lo que dice usted en el plano aquella vez exacto a sub x vectorial más a sub y vectorial ahí más a sub z vectorial profesor ¿por qué esto no le puso y tongo, j tongo y k tongo? porque estoy hablando acá directamente de un vector yo aquí ya me refiero a un vector si yo quiero referirme al y tongo, j tongo k tongo tengo que transformar este vector a sub x por ejemplo y dar la información de su magnitud o específicamente de su componente en el eje x y ahí y ahí lo acompaña usted el y tongo porque siempre me queda como ese ahí cuando levanto el lápiz más esta a sub i vectorial lo transformamos entonces en su componente a sub i como magnitud y acompañado de su versor y para z exactamente lo mismo su componente a sub z acompañado de su versor atón entonces lo que se hace acá de alguna manera es hacer esto suma vectorial a sub x luego una suma de a sub i profesor este vector que acaba de dibujar a sub i ¿no? se parece a ese que está acá es exactamente el mismo en la imagen ¿no? y luego me dice a sub z bueno de ahí hacia arriba ¿dónde terminó todo esto? en ese punto luego uno en el punto inicial con el punto final para tener nuestro vector a y ahí tengo mi vector a una de las formas de desarrollo muy usado ¿verdad? y que lo vamos a usar constantemente a partir de la próxima semana yo ya creo que vamos a empezar a analizar el tema de vectores de de momento ¿no? en su primera instancia quizá momento vectorial para hacer la referencia pero los ejercicios que vamos a desarrollar van a ser momentos escalares ¿no? pero vamos a utilizar mucho la ley de la mano derecha que probablemente algunos de ustedes lo habrá visto en alguna asignatura en el colegio hablaban de la ley de la mano derecha sobre todo la parte física le hablaban mucho cuando se desarrollaba el momento ¿no? muchachos el vector unitario no es para nada diferente de la operación que nosotros hacíamos en el plano que ahora que lo vamos a hacer en en el espacio es lo mismo ¿no? es más que no trabajemos este ejemplo aparece en la U yo les decía que había textos ¿ya? que usaban una E para hacer la indicación de un vector unitario como otros textos que indican una U ¿ya? como vector unitario ¿ya? una U con sombrita una E con sombrita ¿no? pero la operatoria es la misma tengo A vectorial dividido por su magnitud igual es exactamente la misma operación ¿no? a diferencia que aquí yo puedo tener por ejemplo el vector A ¿no? el vector A imagínense que el vector A tiene es de esta manera ¿no? 2 y tongo más 4 j tongo menos no, todavía no menos después vamos a hacerlo con menos más 6 k tongo ¿no? 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 ¿cómo podríamos obtener el vector unitario? ¿cómo podríamos obtener el vector unitario? lo primero que me va a decir usted profesor lo primero que tiene que hacer es obtener la magnitud de este vector la magnitud del vector A entonces voy a preparar la cálcula ahora mientras entonces para sacar la magnitud para sacar la magnitud del vector A voy a decir bueno voy a obtener la magnitud del vector A esa sin sombra ¿no? y necesito la raíz cuadrada la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más más 6 más 6 6 al cuadrado ¿no? el resultado de la magnitud es igual es igual a 7 coma 48 ese es el resultado que me dio con 3 cifras significativas como decimales 7 coma 48 como 4 8 3 ¿qué unidad? va a depender la unidad que tenga acá Newton metro lo que fuese lo que fuese que estuviésemos trabajando como vector porque recuerda que este es un vector unitario no es un vector posición el vector posición solamente me va a permitir distancia pero estoy hablando de un vector cualquiera una vez que ya tengo el vector conocido nuestro vector conocido y su magnitud también ya calculada pasamos a obtener el vector unitario y el vector unitario me dice que S2 divídalo por 7 coma 4 8 3 y tongo S4 divídalo por 7 coma 4 8 3 j tongo y ese 6 katongo divídalo por 7 coma 4 8 3 katongo y ese resultado usted lo expresa que tendríamos 2 dividido 7 punto 4 8 3 sí sería 0 coma 26 7 2 y tongo más 4 dividido 7 7 coma 4 8 3 0 53 4 5 j tongo y 6 dividido 7 coma 4 8 3 que me daría 0 8 0 18 cada tomo ¿no? ¿no? lo vamos a correr un poquito ahí ¿no? ahí estaría el vector unitario ¿no? de forma cartesiana en el espacio ¿qué me indica o qué me señala este vector unitario? lo que me indica me indica la dirección de este vector A de este vector A que indique ahí solamente me indica esa dirección muchachos yo delante les dije no lo quiero hacer con un negativo ¿ya? y ahora voy a decir cambié de idea y lo voy a hacer con un negativo ¿qué pasa si está ese negativo ahí? ¿cómo cambia todo esto? ¿cómo cambiaría todo esto? alguien me dice profe en primer lugar ojo va a cambiar aquí la magnitud yo le diría no ¿por qué tiene que cambiar la magnitud si mire A sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado ¿ya? como ese menos 6 está al cuadrado ese negativo se transforma en un positivo y el resultado quedaría 7,483 y las divisiones no variarían salvo que aquí en vez de ese más ya no sería ese más sino que tendría que ser un menos ¿por qué? por este menos que está aquí pero la magnitud no va a variar la magnitud no va a variar ¿ok? aquí tenemos lo que yo les comenté anteriormente acá tenemos lo que les había comentado asociado asociado a la magnitud de un vector cada componente del vector elevado al cuadrado si uno es negativo ese negativo va al cuadrado y negativo al cuadrado es negativo por negativo positivo voy a explicar este ejercicio y después de esta explicación creo que ya podríamos concentrarnos en el control de diagnóstico ¿qué dice este ejercicio? dice exprese la fuerza F mostrada actuando que actúa en el gancho como un vector cartesiano lo que quieren que yo entregue acá entregue esto F X Y Tongo más F Y J Tongo F Y J Tongo más F Z K Tongo ¿cómo podríamos comenzar a desarrollar este ejercicio? primero tenemos que conocer qué información tengo profesor tiene la magnitud de esa fuerza perfecto tenemos la magnitud de la fuerza ya tenemos un avance conozco la magnitud además conoce dos ángulos que le están dando ahí y otra cosa usted dijo que viéramos triángulos donde las demás personas no lo verían y claramente se observan dos triángulos dos triángulos que nos van a poder servir para desarrollar este ejercicio el primer triángulo el primer triángulo ya lo vemos acá en el plano X y en el plano en el plano X y usted tiene un triángulo ahí está ahí está ese triángulo que le estoy remarcando ahora y ese triángulo tiene una ventaja es un triángulo rectángulo profesor pero ¿dónde está el ángulo de 90 grados? si nosotros hiciéramos si nosotros hiciéramos un eje paralelo a este eje Y y los dos más ¿qué ángulo hay entre el eje Y y el eje X? profesor hay 90 grados entre ejes eso está más que claro hay 90 grados entre los ejes entre el eje X y el eje Y tengo 90 grados entre el eje Y y el eje Z tengo 90 grados entre el eje Z y el eje X tengo 90 grados si yo traslado este eje y lo dejo acá nuevamente puedo decir y con conocimiento que acá voy a tener 90 grados porque tengo el eje X con respecto a este eje Y' por ende aquí al interior también va a ser 90 grados listo y ya tiene ya tiene un ángulo ya tiene un ángulo de 90 grados y le va a servir para desarrollar este ejercicio perdición correcto ahí ahora sí ahí está entonces tengo un triángulo que se aprecia acá un triángulo que lo puedo dejar aquí me quedaría así más o menos un triángulo ahí o sea un lado ahí un lado acá que sería la hipotenusa y el otro cateto más o menos quedaría de esta manera aquí el ángulo 90 grados ¿qué estoy haciendo? estoy llevando este triángulo que está en 3D al 2D aquí tendríamos 60 grados aquí tendríamos 30 grados ya que estoy acá aprovechemos alguna información este lado que está aquí está asociado al eje X por ende le puedo llamar eje X o X o es más si yo empiezo a empiezo a descomponer estos triángulos lo que voy a estar descomponiendo como base va a ser esta fuerza F por ende lo que yo tendría acá después del desarrollo de este ejercicio sería que el resultado de ese lado el resultado de ese lado el largo de ese lado va a ser mi fuerza mi componente X de la fuerza de 4 kilonewton que lo quiero transformar como vector y por acá que sería justamente este lado sería es paralelo al eje Y correcto entonces esa sería la fuerza la componente y de la fuerza de 4 kilonewton tengo otro triángulo tengo otro triángulo que está asociado acá ahí acá ahí ahí y se toma nuevamente con este ¿no? usted no le dio ningún nombre a este ya le voy a dar el nombre de FZ ¿puedo dar el nombre de FZ? no profesor porque si usted le da el nombre de FZ estaría indicando que sería esa altura que en este caso es esta altura que anda buscando y para nada es ese lado entonces no puede llamarlo FZ bueno lo llamo H porque H está en el plano XY Y ahora este último triángulo este es el triángulo número 1 este es el triángulo número 2 en el triángulo número 2 ¿dónde tengo mi ángulo 90 grados? y ahí usted de inmediato debería estar pensando decir a ver aquí está mi GZ si yo traslado este GZ para acá aquí tengo entonces mi ángulo de 90 grados justamente aquí justamente aquí tengo mi ángulo de 90 grados y puedo hacer nuevamente el desarrollo de un triángulo ¿dónde lo voy a tener? acá ahí ahí sin lugar a duda aquí el ángulo de 90 grados aquí voy a tener 30 grados y aquí voy a tener 60 grados y le damos nombre ¿qué nombre voy a tener acá abajo? aquí este cateto profesor ese cateto el que tiene usted aquí ese cateto ya ahí me preguntaron ¿por qué no puse FZ ahí? ahora lo voy a explicar nuevamente con este triángulo le va a quedar más claro yo le había puesto a este cateto H ¿por qué? porque este era FI este era FX y H no lo podía llamar a este H yo no lo podía llamar FZ no lo puedo llamar FZ porque ese lado no pasa en ningún momento por Z en ningún momento pasa por Z este está en el plano XY Y no pasa por Z por lo mismo no es la componente Z de esta fuerza y por lo mismo le llamé H entonces justamente esa H se comparte para ambos triángulos para el triángulo 1 y para el triángulo 2 ¿ya? ahora esta altura que está acá profesor esa altura corresponde a la misma Z que usted delante llevo para acá correcto entonces si ese lado está asociado al eje Z bueno ese es tu F de Z esa es tu componente Z de la fuerza y esta fuerza es esa magnitud ¿ya? ¿por qué es esa magnitud? porque muchachos esta fuerza está aplicando justamente en este cable y ese cable tiene una fuerza de 4 kilonewton por ende yo puedo decir que este lado es de 4 kilonewton ¿ya? si fuese en metros serían 4 metros si fuese en 4 toneladas 4 toneladas en este caso voy a indicar que este lado equivale a 4 kilonewton porque es la fuerza la magnitud ¿ya? entonces aquí yo dejo solamente 4 ¿para qué voy a poner 4 kilonewton? si sabemos que todas las fuerzas que vamos a ir obteniendo para nuestro ejercicio todas las fuerzas van a estar ya como resultado lo voy a dejar acá afuera va a estar en kilonewton el resultado independiente del resultado los valores que nos den la unidad va a estar en kilonewton entonces ahora resuelvo con mucho más sencillo ya tengo los lados internos conozco los lados internos conozco un cateto y ya con eso puedo resolver puedo decir por ejemplo que el usted lo va a hacer por la ley del seno resolver esto o por identidades trigonométricas ¿ya? pero por ejemplo puedo decir que el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente H dividido por la hipotenusa ¿y cuál es la hipotenusa? ¿ya? ¿cuál es la hipotenusa de este triángulo? profesor la hipotenusa de este triángulo es 4 ¿ya? 4 ¿no? entonces como resultado voy a tener H y sería 4 por coseno de 30 ojo que tiene que estar en DEC su calculadora ¿no? eso me da que H es 3 coma 46 4 ¿no? voy a subir un poquito esto para tener espacio para dibujar ¿no? y posteriormente digo ahora hago el seno de 30 grados y el seno de 30 grados es el lado opuesto dividido dividido por la hipotenusa ¿ya? aquí no me hubiese servido partir con la tangente de 30 porque tangente de 30 hubiese sido Fz el lado adyacente dividido por el lado eh disculpa tangente era el lado opuesto dividido por el lado adyacente ¿no? entonces no me sirve trabajar con la tangente en este caso sigue el coseno y sigue el seno y el seno de 30 sería el lado opuesto Fz dividido por la hipotenusa la hipotenusa de 4 separamos separamos ahí y en vez de coseno ahora es seno sería 4 por seno de 30 y el resultado sería Fz igual a 2 2K 2K pero usted lo deja aquí 2K toco ¿no? profesor ¿por qué lo puso positivo? porque este vector que va a ser nuestro Fz va hacia arriba va hacia acá para poder obtener ¿no? para poder obtener este Fz nosotros nos dimos cuenta que se resolvía sumando el vector Fx Fi y Fz y Fz apunta hacia los Z positivos ah entonces queda como positivo correcto esa fue la razón ¿no? ahora teniendo eso yo ya conozco la información para este otro triángulo porque en este triángulo no conocía nada de su lado 3,4 6,4 ¿no? ¿y qué tendríamos? tendríamos eh nuevamente coseno de 30 grados coseno de 30 grados es el lado adyacente a F y muchachos ahora estoy trabajando para este triángulo estoy trabajando con el triángulo número 1 coseno de 30 sería el lado adyacente Fy dividido por su hipotenusa y conocemos la hipotenusa ya 3,464 y este resultado sería 3,464 que pasa multiplicando al otro lado y pasa multiplicando al coseno de 30 y eso nos da que Fy es igual a 2,99 si lo hubiésemos hecho en Excel lo hubiese dado 3 ¿no? tiene muchos decimales 2,999 J por eso estaría faltando para este triángulo que trabaje con el seno de 30 y así va a obtener Fx que es el último que le está quedando ahí correcto Fx sería para obtener Fx sería el seno de 30 grados sería el lado opuesto ahí está Fx dividido por su hipotenusa ya tenemos la hipotenusa ¿no? y el resultado sería entonces 3,464 multiplicado por el seno de 30 que sería 1,732 este 1,732 iría acá 1,732 y acompañado por su versor y tónico ¿no? así usted transformó este esta información que tenía de un vector ¿no? que solamente le daban la magnitud ¿no? lo transformó ¿no? como un vector cartesiano ¿no? y este vector cartesiano si usted le saca la magnitud ¿cuál sería la magnitud de este vector? obviamente 4 si usted dice 1,732 al cuadrado más 2,99 al cuadrado más 2 al cuadrado y le saco la raíz el resultado tiene que ser 4 porque si este vector este vector es ese vector y la magnitud de ese vector es 4 así que ahí puedes usarlo para verificar si tiene bueno el ejercicio ¿no? ya muchachos a continuación a continuación voy a dejar de compartir y vamos a es más voy a dejar de grabar también porque ya no me voy no me voy a dejar no me voy a dejar de grabar también